No fueron más de 150 los alumnos y alumnas que llegaron hasta la Plaza de Armas de San Felipe para protestar y exigir una educación pública y de calidad. Tal parece que los estudiantes de esta ciudad, así como de otras universidades del país, rechazan la propuesta para mejorar la enseñanza presentada por el ministro de Educación Felipe Bulnes. Al menos la Universidad de Valparaíso, representada por el secretario general de FEUF, Aconcagua Gonzalo Ortiz, manifestó que en su caso particular rechazan de plano la propuesta con 21 medidas entregadas por el secretario de Estado, explicando que no soluciona el problema de fondo que presenta la educación chilena. Ya de la Universidad de Confech, 10 tienen un comunicado con un tajante no, nosotros como universidad tampoco nos sumamos a la respuesta, porque pensamos que todavía aún no solucionan los problemas de base que nosotros exigimos y vamos a continuar saliendo a las calles. Prontamente se nos viene el paro nacional, 24-25 de agosto. Los estudiantes están afanados por estos días en generar una coordinadora con participación de todos los actores sociales, por lo que Gonzalo Ortiz formuló un llamado a las organizaciones para que se sumen a esta instancia. En este caso nosotros vamos a emplazar un poco lo que son los actores políticos y estaríamos organizando en una primera instancia estudiantes universitarios, estudiantes secundarios, trabajadores de la salud, trabajadores del cobre, camioneros, profesores y temporeros también que se están uniendo. Y con esto también la gusta. Sobre la situación de la Universidad de Valparaíso, donde la carrera de medicina se bajó del paro estudiantil y reanudó sus clases, el dirigente manifestó que es la única carrera que ha adoptado esta decisión, en tanto que el resto sigue movilizado. Consultado el estudiante sobre la prolongación de estas manifestaciones y el impacto que generará, en el sentido de que podrían perder el año de clases, dijo que están conscientes de ello, pero no pueden bajarse ahora sin que exista una solución real a sus inquietudes. Estamos conscientes de eso, pero hasta el momento los ánimos siguen firmes y siempre estamos nosotros constantemente hablándolo. Entonces eso es algo que se va dando en la asamblea, pero los chicos quieren seguir peleando porque en el fondo no nos podemos bajar después de dos meses sin ninguna respuesta que sea realmente concreta. Eso sí que sería una derrota. Los estudiantes se mantuvieron por largo rato en la esquina de las calles Arturo Prat con Salinas, donde un contingente policial estuvo resguardando el orden y la seguridad. Con posterioridad, el grupo se dispersó y aunque quedaron algunos estudiantes en la vía pública, pasadas las 14 horas, la movilización se dio por finalizada.